No existen más solicitudes de intervención, perdón, corrijo, Esteban Melo tiene una solicitud de punto de información, adelante asambleísta. Muchísimas gracias señora Presidenta, compañeros, compañeras de asambleístas. Bueno pues, primero quiero agradecer el reconocimiento al gobierno de Rafael Correa Delgado, porque fue el gobierno el cual por primera vez elevó a política de Estado el tema migratorio, por primera vez en la historia de la República, la política migratoria fue materia a tratar al Estado y la protección hacia nuestros migrantes se elevó. Recordar que la Secretaría Nacional del Migrante, la cual por primera vez trató de manera sensible la migración, fue creada por el gobierno de Rafael Correa Delgado. Aclarar que en este momento nuestros migrantes pueden traer su homenaje de hogar, el cual empezó a poderse traer gracias al decreto 888 de Rafael Correa Delgado y señalar que no desapareció la academia diplomática para nada. Lo que pasa es que se trasladó al Instituto de Altos Estudios Nacionales a través de la Escuela José Peralta. Se eliminó aquel espacio neoburgués donde ciertas familias podían participar de la vida diplomática del Ecuador. El Ecuador es un país plurinacional, multicultural, donde todos y todas debemos estar representados. Antes, simplemente en nuestro cuerpo diplomático tenías que ser blanquito, con ojos claros, medio rubio, para poder estar. Y ahora, ahora sí, están representadas nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizas, gracias a que ahora puedes entrar a través del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos. Muchísimas gracias.